Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi, desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención este 2 de octubre del 2019. Hoy vamos a felicitar a las personas que celebran, que están cumpliendo años, que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Liliana Joven, Anita Reyes Vázquez, José Luis Peña, todos ellos son de cumpleaños. Romero Ángeles, Ceci Calderón, Heriberto Chávez Cruz, son los que cumplen años, que están aquí con nosotros. A nosotros ayer se nos olvidó, no se nos olvidó, se nos escapó aquí de nuestra imagen. Ayer cumplieron años, aunque sea un día después, vamos a felicitarlos a la maestra Idalía Acuña, a Susanita Guzzi, Ariana Durán, a Tere Quiroga, que ayer cumplió años, el general Res Bar, a Sergio Cetina, César Gersa Zitácuaro, cumplió años ayer, Gabriela Alcalá Castro, Mayra Cedeño, maestra de Montrer, la Universidad en Morelia. Un abrazo y una felicitación a Mayra Cedeño, cumplió años ayer, Raide González. Francisco Ponce, también cumplió años ayer, Taca Correa, cumplió años ayer, Yadi Valdés, también cumplió años. Mariela Rubio, hace dos días, también un saludo muy afectuoso a la maestra. Bueno, vamos con el santoral de este día, 2 de octubre, no se olvida, muy controversial, pasan los años y realmente hay varias aristas que comentar sobre esto del 2 de octubre, ¿no? Lunes, 2 de octubre, vamos a ver, aquí se nos pierden. Este día celebran su anomástico Ángeles Custodios, Mártires Leodegario, Gerino y el niño japonés Andrés. Aniversario de los caídos de la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968, Bandera Media Hasta. Día Internacional de la No Violencia, hoy, Amor y Paz en los Hogares. Bueno, Día Internacional de la No Violencia. Ahí empieza todo, en los hogares, en las casas, empieza la violencia. Así es que está como acá la cuestión de inseguridad, pues si no hay una impartición de justicia donde no haya impunidad, si no hay impartición de justicia sin corrupción, desde la primera instancia, los primeros contactos de un caso, que puede ser la policía municipal, estatal, federal, después las agencias del Ministerio Público, pues otro eslabón muy delicado y que no se ha puesto atención, señor presidente López Obrador, ir viendo todo esto. Día Internacional de la No Violencia. Bien, entonces, vamos después del santoral. Lo damos con la voz de Michoacán y ahorita comentamos rápidamente, vamos a estar en limbo en unos minutos más. Iniciarán acciones contra minicasinos, otro desastre, igual que las casas de cambio, las casas de empeño, los minicasinos. ¿Va usted viendo por la calle, en sus municipios, en sus ciudades, pues cómo no vamos a estar mal? Maquinitas donde rapan a los chiquillos, como decíamos aquí, despelucan. Va usted de las casas de cambio, lo despelucan, va y vende lo robado, ahí se lava. Todas esas cosas no vamos a cambiar si no hacemos, cambiamos esos pequeños, grandes detalles. No lo ven las autoridades, ¿eh? Proliferan las máquinas de apuestas de tipo tragamonedas, muchas operan en la ilegalidad. Debe de estar prohibido, hombre. Estos panistas, que hacía así muy conservadores, muy conservadores, y fueron los que promovieron con Fox y Calderón los casinos y todo. Háganme usted, por favor, si no estamos mal. Super Monarcas, 1-0 gana el Puebla en, en este, estamos hablando de torneo de copa. México con partido molero. En un juego de los llamados moleros, por su bajo nivel de exigencia, la selección mexicana de fútbol enfrenta esta noche a Trinidad y Tobago con una escuadra plagada de jóvenes. Pues qué bueno que los metan a los jóvenes. Hijos de José José hacen las paces. No se realizará un reemplacamiento a Clara Finanzas, lo dijimos ayer. ¿Cuál es la risa? Llega el guasón este viernes. Es el esperado estreno de Hawker, aclamado por la actuación de Joaquín Phoenix y encarnado al archivillano de DC, el guasón. Bueno, pues todo, todo, todo esto. Hasta en las caricaturas, violencia al raudales, en los cómics. Ay, ¿cuándo alcanzaremos la paz? Paz, paz, paz. ¿Qué más tenemos? Caminos rurales en buen estado en Uruapan, Uruándido, Ario de Rosales. Allá en el cuerpo, en la carretera, enfrentamientos, personas fallecen en Zacatecas. Bueno, en todo el país hay violencia. A ver, vamos a ver en qué quedó esto de los hijos de José José. Luego de tensas horas de jaloneos, amenazas entre José Joel y Marisol Sosa, hijos de Ángel Noreña y su media hermana Sarita Sosa, todos hijos del recién fallecido ídolo José José. A ver, ¿qué hicieron? El denominado príncipe de la canción. Tras un largo diálogo en el Consulado de México, finalmente llegaron a un entendimiento. Tras casi cuatro horas de espera, Consul General Jonathan Chait, en compañía de los referidos personajes en rueda de prensa, informaron que los herederos del cantante decidieron dejar a un lado sus problemas y enfrentar la pérdida juntos como familia. Sin dar oportunidad a las preguntas de los medios, el consul informó que se realizarán homenajes para el ídolo en fechas próximas, tanto en México como en Estados Unidos, las cuales serán informadas por la familia en su oportunidad. Tras el informe, pon ahí una fotito de José José si tienes, tras el informe, Marisol, Sarita y José José se levantaron las manos y terminaron fundidos en un abrazo que conmovió a los presentes, quien lo festejaron con un cálido aplauso. José José murió el sábado pasado y los hijos mayores no habían podido ver al cuerpo del intérprete, lo que desató una serie de declaraciones, la mayoría a través de los medios de comunicación, las cuales generaron una serie de especulaciones, la mayoría falsas. Aún no se determinan cuáles serán el destino de los restos del príncipe de la canción si descansará en México, con lo que la incertidumbre sobre el destino final de José Rómulo Sosa mantiene cierta tensión en el ambiente. Bueno, se nació en México, es mexicano y aquí están sus dos hijos de su primera esposa, en fin. Así están las cosas. José José. No, hombre, el pleito va a ser de aquí para adelante, pero ella va a ser allá entre los que amarran a baja, que son, que se quieren quedar con las regalías. Y hay una mafia tremenda allí en Miami, cantantes conocidos y todo, manejan muy, muy feo esto. Así es que no auguramos paz. Amarran liderato, Monarcas finalizó con paso perfecto la fase de grupos de la copa. Vence uno a cero a Puebla para asegurar la cima del certamen. Martino va con jóvenes. Bueno, todo esto en la voz de Michoacán. ¿Qué más tenemos? Así rápidamente, porque nos vamos a enlazar, vamos a buscar el enlace con Silvano Aureoles Conejo, que está dando una conferencia. Banco Trachatarra, bancadas de los partidos se pronunciaron en la tribuna de la Cámara de Diputados a favor del etiquetado de los productos de bajo valor nutricional. Coinciden en que urge implementar la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Al rato se la pasan por el arco del triunfo estas empresas que nos venden basura en alimentos. Banamex compró a 19.24 y vendió a 20.13. Bancomer compró a 19.10 y vendió a 20.17. Vamos a dar acercamiento al Banorte compró a 18.65. y vendió a 20.05. ¿Podemos dar acercamiento al periódico? Comité del 68 urge aclarar la masacre de estudiantes. Ahí da risa. Los CETES pagan 7.65%. Enhorabuena que le van a poner la sal. Todo, bueno, lo que tenemos que hacer es no comprar productos enlatados ni procesados. Si usted quiere tener salud, pues, es lo mismo. Nuestros hijos consumen drogas, no hay que consumir drogas, hay que enseñar a nuestros hijos a ser hombrecitos, a ser valientes. Vamos a regresar aquí al estudio, por favor. No habrá placas nuevas, es otra buena noticia en el estado de Chacán. Vamos a irnos a la rueda de prensa, enlazarnos, a ver si ya están allí, si no, para tomarla de acá. No sabemos. Tenemos una invitación para enlazarnos a esta rueda de prensa. El lunes no se dio por motivos de la fiesta de 30 de septiembre. Regresamos en un momento y vamos a estar también transmitiendo desde Irimbo. Muestra, digamos, el cumplimiento de la ley en materia de rendición de cuentas y de transparencia. Habría que pensar el formato para que se entregue el informe, que lo revisen los órganos correspondientes que, digamos, son el contrapeso o el equilibrio. En este caso, habrá que pensar en que se fortalezcan los órganos de fiscalización, como es la auditoría superior, como órgano técnico de fiscalización, y quitarles todo el viso de escaramuzas, pues, todo esto que se hace solamente para aprovechar la coyuntura y decir cosas, porque se dicen muchas cosas que luego no corresponden con lo que debería de ser un proceso de revisión del Estado que guarda a la administración en términos reales, sino más bien son posturas políticas que tampoco ni siquiera obedecen a un criterio técnico de una revisión puntual. Lo mismo sucede con los informes de los gobernadores, sucede con los informes de los presidentes, que se dicen muchas cosas que casi siempre no se corresponden con la realidad. toman. Yo trataba de hacer un recuento lo más subjetivo posible de las cosas, las dificultades que ha implicado este, digamos, reencauzar la ruta del Estado, resolver los temas más apremiantes, más urgentes, algunos que yo tenía identificados desde un principio, este, otros que pues fueron apareciendo ya sobre la marcha y en medio de dificultades financieras que las tenía el Estado, sin exagerar, teníamos una condición de bancarrota de las finanzas del Estado, eso está, este, digamos, atendido y relanzado o reestructurado el tema y este, renegociado todo, le da estabilidad y certeza a las finanzas públicas del Estado y eso le da certeza también al rumbo del Estado en los próximos años. Todo esto está encauzado bien siempre y cuando culmine bien el proceso de negociación con el gobierno federal en materia de nómina educativa. Si eso no se resuelve, pues empieza la cuenta regresiva otra vez como todos los años y entonces habrá que esperar, yo soy optimista, a que el proceso culmine bien y entonces Michoacán inició la nueva etapa y que los próximos gobiernos tengan las condiciones, hay que cuidar que así sea, tengan las condiciones para el proceso de desarrollo de nuestro querido Michoacán. Y regresando al tema de turismo y cultura, cultura y turismo, déjenme decirles que son los temas en los que nos ha ido muy bien, que el turismo ha tomado un ritmo muy bueno para Michoacán, para todos, porque es, al final del día acaba teniendo un impacto transversal por los empleos que se generan, por la derrama económica, por la movilidad, entonces, bastante bien y en el tema cultural traemos varios proyectos, muchos de ellos ya en marcha y otros que están por desarrollarse que también nos están ayudando mucho como Estado a cambiar muchas cosas y que están siendo muy bien recibidos por la gente. ¿Con quién empezamos? ¿Contigo? Sí. ¿Cómo se diga, gobernador? Buenos días, amigas y amigos, muy rápido, ya como lo comentó el gobernador, bueno, el tema cultural, el tema turístico es un tema toral para el desarrollo del Estado y para el tema turístico, el tema cultural es sin duda un eje toral, ¿no? Hemos dividido dos grandes áreas de oportunidad, una que son los procesos culturales y los otros son los programas o acciones que ya van encaminadas a públicos ya definidos, ¿no? Por ejemplo, comparto con ustedes parte de la agenda de procesos culturales, nos quedan todavía nueve concursos artesanales, el Estado de Michoacán es el Estado con el mayor número de ramas artesanales a nivel nacional y vale la pena visitarlos, sobre todo el que se lleva a cabo el primero de noviembre con motivo de noche de ánima, ¿no? Decirles también que a pesar de estas adversidades económicas en el Estado de Michoacán se llevó a cabo la muestra estatal de teatro y de los treinta y dos estados, solamente nueve la realizamos, Michoacán fue uno de los estados que lo realizó y por lo tanto se va a llevar a cabo el regional y la nacional y estamos por detonar circuitos de literatura, por ahí una editorial de Puebla nos donó veintinueve mil libros generalmente de literatura y los cuales van a ser distribuidas en las diez regiones del Estado, ¿no? Este, por su parte los cursos que se ofrecen aquí en la Casa de Cultura estamos hablando que son ciento treinta cursos y con los cuales se benefician más de dos mil quinientos alumnos la verdad es que en el tema cultural la Casa de Cultura juega un papel fundamental y estamos también en el tema de procesos culturales implementando un programa que se llama Historia Monumental que va dirigida a jóvenes y niños para que conozcan los bienes inmueblos por cierto el día treinta el gobernador en compañía del Secretario de Educación a nivel federal inauguró la exposición José María Morelos Tiempo y Circunstancia en donde pueden ustedes presenciar o conocer objetos que nunca han sido expuestos creo que creo que vale la pena ¿no? y un programa sello que nos encargó el gobernador del Estado se llama Estimula y que significa Escuelas de Talento Infantil para la Música y las Artes vamos a inaugurar catorce escuelas de música de hecho el día de hoy vamos a empezar con Zaguayo y Jiquilpan y con los cuales se van a beneficiar a más de seiscientos cincuenta niños del Estado por cierto gobernador y compañeros el día de hoy bueno en el transcurso de lo que queda de la semana vamos a recibir la cantidad de cinco millones de pesos por parte de la Federación y es un apoyo que otorga la Secretaría de Cultura Federal a instituciones estatales de Cultura y con lo cual vamos a potenciar todavía más los procesos culturales y bueno viene la carga fuerte de los festivales culturales de Michoacán viene un encuentro cultural importante que es el cuarenta y ocho concurso artístico de la raza purépecha diecisiete dieciocho y diecinueve de octubre viene también la edición la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia también viene la edición del Festival de Música de Morelia y también logramos traer aquí al estado el encuentro regional de música y bailadores de Tierra Caliente que se intitula Gusto Fandango y Son a Bailar con el Corazón y el cual se va a realizar en la plaza al lado de Catedral y obviamente también se va a llevar a cabo la edición número cincuenta y tres del Festival Cultural Más Antiguo de América que es el Festival Internacional de Órgano un elemento activo que nos ha servido mucho para consolidar los procesos culturales es el relanzamiento de la Orquesta Sinfónica del Estado Michoacán y la cual ha estado no solamente participando aquí en la capital del Estado ya tuvimos conciertos en Zitácuaro en Uruapan y en Pátzcuaro y próximamente por instrucciones del Gobernador estaremos en Zamora en el Teatro Obrero el día de hoy se va a aperturar después de casi dos años de estar cerrado el Museo del Estado el día de mañana perdón el día de mañana a las siete de la noche con una exposición de alfarrería de Oaxaca que se llama Barro y Fuego como ustedes saben los museos son espacios de diálogo de coincidencia va a haber alfareros alfareras michoacanas y van a estar intercambiando técnicas desde procesos y conocimientos atávicos que se han transmitido de generación en generación y en el Centro Cultural Clavijero viene también una oferta museográfica importante vamos a empezar ahorita está la Bienal de Cartel que es una bienal muy interesante sobre todo para los mercadólogos o a los diseñadores gráficos también vamos a tener una exposición de William Kendridge y una exposición que no se pueden perder que es sobre la primera empresa cinematográfica del mundo de los hermanos Gaumont y va a estar el 20 de octubre ahí en Centro Cultural Clavijero y vamos a tener otras actividades no solamente aquí en Morelia vamos a tener un homenaje a este etnomúsico uruapense Jorge Reyes el primero de noviembre en el antiguo colegio jesuita y también vamos a llevar a cabo el festival de música el 9 de noviembre en el en región Zamora así que bueno como se podrán dar cuenta viene una carga cultural muy muy importante este y que se lleva en todas las comunidades del estado y lo cual viene a fortalecer la vocación cultural y turística de Michoacán eso sería todo por mi parte gobernador compañera Claudio gracias gobernador gracias Claudio es importante lo que comenta tanto el el gobernador como Claudio turismo y cultura cultura y turismo los dos se nutren mutuamente ya comentó Claudio varios de los festivales que tenemos es importante comentar que como bien lo dijo el gobernador en su informe uno de los objetivos principales que se marcaron al principio de esta administración fue recuperar la confianza del mercado tanto interno como externo ganar la confianza de los organizadores de eventos por ejemplo eventos que han estado regresando a Michoacán de los operadores turísticos nacionales internacionales de las líneas aéreas y estos resultados se han venido dando en estos cuatro años y lo menciono esto porque en semana y media tenemos la asamblea de Canasintra que es la Cámara Nacional de la Industria donde vendrán más de 800 participantes de todo el país y lo digo que es importante porque aunque vienen a celebrar su asamblea pero estas 800 personas son líderes de opinión y que vienen aquí a Michoacán a disfrutar no sólo de la capital sino de los diferentes recorridos que habrá en la ciudad y también a poder participar y asistir de toda la oferta cultural que tenemos en la capital y en los distintos destinos el día 9 de octubre se inaugura Dinner in the Sky que ya como ustedes estuvieron en la presentación es esta este mes completo que habrá desayunos comidas y cenas a 45 metros de altura afuera en la plaza Morelos cerca del restaurante Origo y donde este evento también viene a ser un atractivo para todos los que nos visitan no sólo los que vienen en Cana Sintra sino después tenemos el festival internacional de cine después vendrá la noche de muertos que es una noche una de las temporadas más importantes el año pasado tuvimos un incremento en las tres principales regiones Morelia, Páscaro y Uruapan del 22% en afluencia turística y del 25% en derrama económica tomando en cuenta que el año pasado fueron 5 días los que duró el puente este año serán 3.5 días pero aún así esperamos un crecimiento cercano al 10% es importante mencionar que la temporada noche de ánimas o noche de muertos ya se ha extendido más allá de la zona lacustre habrá festivales por ejemplo aquí en toda la zona de Cuitseo Guarantacareo están haciendo un festival de ánimas otro festival de ánimas en Camecuaro donde ya tienen tres años que han estado organizando este festival y que atrae a gente de otros de otros estados cercanos a Zamora cerca de Jiquilpan etcétera y donde también en la costa se lleva a cabo una exposición de altares entonces la noche de ánimas empieza ya también a formar parte de todas las regiones del estado siendo que la región lacustre la meseta y Morelia sigue siendo el mayor la mayor concentración de personas hasta este momento ya es muy difícil conseguir habitaciones tanto en Morelia como en Pátzcuaro en Santa Clara del Cobre la verdad es que desde hace desde el mes de febrero empezaron ya a reservar las tanto los operadores nacionales como internacionales como los que vienen de forma individual será una una temporada muy buena eso esperamos y que se conjuga con el tianguis artesanal y el concurso también de los artesanos que tradicionalmente se lleva a cabo en Pátzcuaro y el 8 de octubre de noviembre abrimos el congreso y campeonato nacional charro un evento muy importante 24 días donde los participantes son cerca de 8 mil participantes nacionales más las asociaciones charras de Estados Unidos y se espera una afluencia de visitantes durante todos los 24 días los que vienen a ver las competencias los que vienen a todo el circuito que habrá habrá un museo también este del charro de la charrería también no sé si ya está el lugar ubicado en el museo del estado y se espera una afluencia de entre 100 mil y 110 mil asistentes durante los 24 días los que vienen a participar a comprar los que asisten a las competencias porque hay competencias todos los días de hecho ya hay gente que habla a la secretaria de turismo para saber dónde se compran ya los boletos ya quieren comprar boletos para las diferentes competencias entonces sin duda alguna es uno de los eventos más importantes y también un evento que nos permite mostrar la diversidad turística y cultural que tiene el estado pensemos que estas personas que asisten no vienen solo a la competencia también vienen a disfrutar de los diferentes destinos que tiene Michoacán sobre todo los cercanos a Morelia como puede ser Cuitseo que es Pueblo Mágico Pátzcuaro Sintzunzan ahí está Santa Clara del Cobra ahí estaremos tendremos operadores turísticos que estarán con recorridos para que la gente pueda hacer recorridos de cuatro horas de cinco horas puedan ir y venir a la ciudad y en medio del Congreso Charro pues tenemos el Festival de Música que es otra propuesta más para que no solo los que vienen a la charrería pues tengan otra actividad distinta que puede ser Dinner in the Sky puede ser el Festival de Música Festival de Órgano que ya se mencionó este sábado se inauguró la Feria de la Esfera en Tlalpojagua es una de las ferias que más crecimiento ha tenido el año pasado superó los cuatrocientos mil visitantes en dos meses ha sido todo un éxito este fin de semana estuvieron casi al cien por ciento de ocupación con la inauguración de la feria y como tocó también el puente pues mucha gente de aquí de Morelia se trasladó hacia Tlalpojagua más de cuatrocientos artesanos que están vendiendo su artesanía durante dos meses y bueno esperamos un crecimiento cercano al cinco por ciento en esta feria de la de la esfera entonces como vemos hay una serie de actividades importantes diciembre ya con algunas actividades en los diferentes municipios pero diciembre también una temporada de cierre muy grande ya que vienen pues todos nuestros paisanos de Estados Unidos a pasar las fiestas navideñas y seguramente veremos un incremento están por pasarme información de este nuevo nueva ruta de temporada al aeropuerto internacional de Chicago que es el que se abre el ocho de diciembre y cierra en los primeros días de enero para ver cómo va la ruta sé que ha sido muy exitosa así que pronto les podemos dar datos de esta ruta temporal y que viene a cerrar el año esperemos con mucho éxito y superar los nueve millones doscientos cincuenta mil turistas y visitantes es todo gracias muchas gracias Claudia Claudio este pues eso queríamos compartir si tienen algún comentario pregunta si dos preguntas a la secretaria preguntarle para el el día de muertos si en la región de Uruapan tienen información de algunas de las naciones porque el presidente de las municipios y motores del estado decía que si había reportes de problemas por este sentido sobre todo en la región de Uruapan y al gobernador también preguntarle sobre la alerta si se mantiene la alerta que emitió la USDA y precisamente tengo entendido que va a seguir el partido entonces también preguntarle en este sentido que trabajos están haciendo para eliminar la alerta de la USDA mira al momento hay en Uruapan se han venido dando algunas cancelaciones pero pocas estamos haciendo un recuento sin embargo estamos dando mucha promoción a Uruapan con el tema del festival de velas es un festival que ha que ha crecido muy muy en números de verdad muy relevantes el año pasado Uruapan estuvo al 100% este año simplemente en Semana Santa a partir de Domingo de Ramos Uruapan tuvo una ocupación del 100% los dos fines de semana de la Semana Santa y al en medio de la semana tuvo una ocupación cerca del 85% que nunca se había visto estamos trabajando para mandar información a los operadores nacionales internacionales así como los receptivos sobre Uruapan y sobre el operativo de seguridad que siempre se hace en en esta temporada donde siempre hemos tenido saldo blanco así que nos queda todavía unas tres semanas para recuperar esa ocupación si si gobernador este perdón es que otra cosa que preguntó acá la compañera vamos a ustedes recordarán la estrategia que implementamos en Zamora entonces vamos a reforzar mucho esta zona como parte del programa que traemos de todo el estado de la certificación policial vamos a certificar en los próximos días y semanas todos los municipios aledaños a Uruapan y estamos haciendo también todos los ajustes en la idea de poder pronto certificar a Uruapan mismo es un trabajo conjunto con todas las instituciones fortaleciendo mucho los trabajos de investigación de inteligencia para que lo que se haga en términos de movilidad de tropas o de policías tenga un sentido y tengamos mejores resultados en Zamora certificamos todos los municipios aledaños hemos tenido en consecuencia mejores resultados ahí vamos a ir haciendo lo mismo con las ciudades grandes que han tenido pues lamentablemente el crecimiento de hechos delincuenciales y particularmente Uruapan estamos trabajando el plan para no solamente por las festividades que vienen sino como parte de una política del gobierno del estado en coordinación con el gobierno federal y el municipio para ir digamos con trabajo más a fondo a resolver deficiencias de carácter estructural en la parte de la debilidad institucional que ustedes saben ha sido uno de los temas que desde un principio yo he estado compartiendo con ustedes y poniendo sobre la mesa que es lo que debemos de resolver si pensamos o queremos hacia mediano y largo plazo tener una condición distinta en materia de atención al problema de la seguridad o al problema de la inseguridad entonces ya estamos en la sección de otros temas gobernador le quise contestar a la compañera pero ya hay que regresar a los temas que nos ocupan el día de hoy no a mi si me interesa un tema en específico por una pregunta que te formuló ayer Ciro Gómez le iba en la entrevista que te realizó y que no te dio oportunidad o a lo mejor tú no quisiste contestarla pero tiene que ver con que prácticamente te planteó como el último de los moicanos o sea no le dan dan al PRD por muerto ya con un porcentaje de 3% 4% en el último proceso electoral la pérdida de registro ya en varios estados no sé si tú tienes ese dato en cuántos estados el PRD ya no tiene registro a nivel estatal la competencia electoral pues prácticamente se adelanta se adelanta la del 21 al 20 y este y que le hubiera respondido o que si hubieras tenido la oportunidad de que te plantea porque además si gana Morena el 21 que es lo que planteó Ciro pues así te va a ir ya están sobre Graco ya están sobre Arturo Núñez en Tabasco y se han planteado la posibilidad bueno tú eres el líder del PRD aquí en Michoacán de un partido estatal creo que es lo único que queda ya maldita placa yo no soy el líder del PRD bueno el líder moral el líder político pero bueno dijera el ingeniero Carlos explíqueme qué es eso de moral bueno el presidente es el líder de Morena en ese sentido lo planteo que le hubiera respondido y reitero no han planteado la posibilidad porque creo que es aquí lo único que queda del PRD un partido estatal bueno primero este acuérdense que hoy es día de hablar del turismo y la cultura para que no se vaya a perder la esencia del encuentro vale la pena destacarlo son trabajos muy importantes se ha hecho mucho en materia cultural y en materia turística y además en términos de audiencia digamos sin duda para ustedes es un tema importante la audiencia es lo que más la gente revisa cómo andamos en términos de crecimiento turístico cómo andamos en temas culturales de verdad está estudiado no crean que me lo estoy inventando son de los temas que más le interesan a la gente luego para no dejar sin contestar pues le contesté lo que te contesto a ti no sé eso de que yo sea el último gobernador del PRD no sé porque también es cierto y se lo dije a Ciro en política lo único seguro es lo que ya pasó entonces adelantar de que ya yo soy el último pues no lo sé hay que esperar los tiempos el tiempo nos va a ir marcando el ritmo y las cosas si partimos de cómo quedamos después del resultado del 18 pues digamos podría pensarse eso pero no no está escrito no sabemos pasan muchas van a pasar muchas cosas en en los meses y años que faltan aún luego el tema de de el proceso electoral pues hubo una elección un resultado atípico en el 18 producto de muchas circunstancias no 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 es lineal no es unifactorial el resultado que vimos electoral o lo que pasó en el 18 es atípico y eso difícilmente se mantiene se van a modificar muchas cosas se modificó por esa circunstancia el mapa electoral se modificó o se reacomodó el mapa partidario también todos los partidos están en crisis todos incluyendo el que ganó o lo que sea o como se llame eso si se puede llamar partido este también están en crisis y creo que más porque cuando hay digamos insumos que disputar este se vuelven más feroces las disputas fíjense lo que son las cosas si ustedes hacen el análisis ahorita el partido que ha salido mejor librado de muchas cosas incluyendo nuestro congreso nacional de hace un mes fue el PRD vean como están otros para no referirme a ninguno y no es que eso me alegre o que yo diga que mal de muchos pues dicen que es consuelo de tontos pero es una circunstancia que vive el mundo los partidos políticos en el mundo y México no es la excepción y el PRD no es la excepción que va a pasar con ellos quien sabe porque las cosas se van modificando a una velocidad muy rápida sobre todo ahora con tantos instrumentos de comunicación y tantas cosas que hay eso se queda limitado pero tampoco hay que vivir de la nostalgia si ese fuera el caso bueno se cumplió un ciclo se cumplió un ciclo y yo creo que no debemos de trasladar este como se llama cuando pasas una cosa que sucede un lado en automático a otra este pues no sé yo creo que el punto de partida es hacer las cosas bien hay que trabajar con honestidad con mucha claridad haciendo las cosas bien y cuando las cosas se hacen bien no hay nada de que temer no hay nada de que preocuparse si algo hemos cuidado en el gobierno del estado es que las cosas se manejen bien que los recursos públicos se manejen con pulcritud con transparencia este y una permanente acción frontal en contra de la corrupción entonces lo demás pues luego es parte de digamos de la dinámica porque cuando uno piensa que a un estado ya no le puede ir peor pues resulta que sí que sí le puede ir peor es el caso de Morelos o sea yo creo que a esas alturas los habitantes de Morelos deben estar pensando que regrese el que se fue por la circunstancia que viven dramática entonces pues hay que esperar a que las instancias correspondientes hagan la parte que les toca no mira no hay que descartarlo pero no no me toca a mí precisamente digamos no no es la tarea que yo tengo encomendada o lo que yo quiero hacer lo que sí sé es que no va a haber registros de nuevos partidos políticos hasta por lo menos en el ámbito estatal hasta después de el 24 es decir que tampoco hay manera este ya los que están están en el ámbito nacional hasta donde conocí la cuenta había como de más de 100 y creo que en el mejor escenario si le dan registro a unos dos pues ya va a ser mucho entonces tampoco es un proceso así muy sencillo entonces hay que esperar a ver qué sucede sí bueno yo quiero preguntarle para terminando con el tema del turismo a lo mejor si hay otro lugar donde hay cancelaciones si hay otro lugar donde pudiera haber cancelaciones de reservaciones si es el tema de inseguridad y si eso no pudiera pues generar un efecto ya para el tiempo de año y usted que habla de los dos años que restan a su gobierno se considera que es la etapa más complicada que le va a tocar transitar ¿cuáles son lo que le preocupa a lo mejor para este encierro de ese excedio y aprovechando ahora que vino el titular de la CED si hubo alguna plática en este tema de la federalización gobernadora y si hubo algún compromiso ya en este momento primero el tema de las cancelaciones es insignificante porque siempre que alguien decide de algún lugar y le cambia la agenda pues cancela uno mismo de repente tiene proyectado cosas y no puedes y cancela si no es porque hay algún asunto este de emergencia digamos que yo sepa son algún caso aislado de Uruapan y yo no sé a quien se le ocurre siendo este digamos el líder de los hoteles y moteles andar diciendo que están cancelando eso es un balazo en el pie para empezar pero que yo sepa no hay este cancelaciones en ninguna parte más eso que ustedes traen de Uruapan pero una o dos no 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 pues no magnifiquemos cosas que no tienen sentido caramba tantas cosas que hay por atender y comentar compartir es decir hay que cancelaron una habitación uy que susto bueno luego no hay tal pues no hay tales cancelaciones punto luego el tema de que quisiera terminar pues de continuar con la ruta que nos ha permitido que más michoacanes y michoacanos salgan de la pobreza si eso lo mantenemos a ver el registro que hace el Coneval dos años cuatrocientas mil personas más ciento cincuenta mil en dos años más estaríamos colocando a nuestro querido estado en una dimensión distinta ese sería para mí el reto mayor y el otro que he compartido con ustedes tiene que ver con la seguridad quiero dejar el estado de fuerza completito lo que corresponde de acuerdo al sistema nacional de la pública y todos certificados este completo estado de fuerza y todos sus elementos certificados quiero terminar los dos complejos o los centros integrales de servicios que nos faltan en Zamora y la piedad en materia educativa yo creo que vamos a iniciar a propósito de lo que refería el secretario él platicó con ustedes y les dijo como está la cosa por cierto díganme que les dijo porque yo yo no estuve ahí cerca para vamos avanzando en el sentido de que el gobierno federal nos está ayudando ya a atender la necesidad financiera para cubrir quincenas ya empezaron a ayudarnos desde van dos quincenas que nos han venido ayudando y la expectativa es que pronto se termine de digamos tener los elementos para el nuevo convenio el nuevo arreglo porque es un asunto muy complejo de descompartir alguna vez no es solamente que digamos a ver gobierno federal ya llévate la nómina a ver tráeme la nómina ya me la llevo yo no es así es un proceso muy complejo de conciliación de datos de cuidados de carácter jurídico de carácter administrativo de carácter laboral entonces se está avanzando porque para llegar al proceso digamos el modelo que planteó el presidente de la república va a requerir más tiempo pero queremos empezar este año ya con el instrumento jurídico y todo con educación básica entonces yo espero que esta semana tiene que ver con lo que concilien educación y hacienda federal más los jurídicos de hacienda y de educación y luego la parte jurídica con el estado y entonces poder signar el nuevo acuerdo el nuevo arreglo para esta etapa yo creo que un proceso completo modelo ciudad de méxico como lo ha referido el presidente va a requerir más tiempo pero en los hechos ya estamos avanzando yo esperaría que ese convenio del nuevo arreglo este como se llama el nuevo esquema pues de coordinación en materia educativa se concluya este mes en esta etapa solo para educación básica en su gobierno alcanzará para que se complete toda la federalización no lo sé yo quisiera que sí para digamos concluir el modelo pero no lo sé porque son tiempos y recursos pero lo fuerte es educación básica es digamos la parte principal y en la que en el arreglo del 92 este digamos ese fue el objeto así se llamaba convenio para la modernización de la educación básica se transpiraría eh ah estás hablando eh a ver porque hay es es complejo luego este entrar a los detalles en el estado y en todos los estados que que tienen un esquema similar al nuestro se tienen maestros con plaza federal y con plaza estatal luego o hay maestros federales y maestros estatales de acuerdo a la plaza pero hay maestros que tienen plaza federal y plaza estatal entonces en plaza son 36 mil de estatales pero no es el mismo número de maestros por esta condición de que unos tienen la plaza federal y la plaza estatal que tienen doble plaza y entonces no es no corresponde digamos el número de plazas con el número de maestros luego en el caso de Michoacán lo que vamos a hacer es resolver el problema del pago de la nómina para que sea solo una nómina entonces estamos trabajando para ver cómo se arregla eso jurídicamente laboralmente para que no haya ningún efecto digamos en la antigüedad o en la relación laboral de las maestras y los maestros porque lo que queremos es una solución de fondo y una solución duradera y que esa solución sea para mejorar pues o para estar mejor que queremos que se cierre ese capítulo de diferencias o de esta confrontación digamos entre comillas de el magisterio con el gobierno del estado acabar con la la condición que muchos maestros refieren de un trato diferenciado discriminatorio por la unos recibir su pago a tiempo y completo otros no ni a tiempo ni completo resolver eso y el objetivo grande principal es que mejoremos las condiciones de estudio de nuestras niñas y niños que es el objetivo principal mejorar yo no sé ya como llamarle pero que tengan mejor educación pues no las niñas y los niños ese es el propósito central y entonces bueno estamos caminando en ello buenos días si buenos días señor gobernador buenos días a todos preguntarle hay unas fotografías que están circulando sobre unas supuestas placas de automóviles placas nuevas que ya están incomodando a muchos michoacanos se piensa que pretende implementar nuevas placas que mejor que usted para que nos aclare falsa falsa alarma falsa alarma no hay que desmentir eso no hay ningún plan de emplacamiento reemplacamiento cero entonces ni abundar en el tema para no especular sobre algo que no existe y si hay algún plan para que en la administración en lo que falta de la administración de implementar algún programa de cobro de algún impuesto no ninguno este no hay ningún plan de cobrar algún impuesto adicional gracias ahora que si tiene usted alguna idea gobernador buenos días primero acá preguntarle al secretario Claudio Méndez nos habla de 5 millones de federales que van a llegar a michoacán si nos podría decir para que proyectos estarían implementando no 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 le digas porque habla también de la apertura o reapertura del museo del estado será total o parcial nos había comentado que todavía no estaba concluido también si nos pudiera hablar nomás las puertas y a la secretaria Claudia preguntarle bueno pues michoacán no ha logrado recuperar las cifras turísticas registradas en el año dos mil siete que fueron cifras históricas sin embargo bueno ustedes nos han comentado que si ha habido un incremento se está recuperando ¿cuál ha sido la fórmula para lograr pues estas cifras tan buenas aunque no similares a las del año dos mil siete? muy rápido son dieciséis acciones las que se van a ejecutar con estos cinco millones va a haber concurrencia estatal ya me gustaría destacar tres que es la habilitación del auditorio del centro cultural clavijero queremos que sea la sala de arte del centro occidente del país vamos a rescatar también el hospital de Nurío y por último vamos a rescatar el retablo de Santa María Huera Mangaro es un templo del siglo dieciséis que inclusive yo creo que es el único en Michoacán que tiene la arquitectura previa a lo que se acordó en el concilio de Trento ninguna otra iglesia en Michoacán tiene este tipo de arquitectura así que vale la pena en el tema de conservación de bienes patrimoniales este esta exposición es temporal la de Barro y Fuego este va a estar en seis salones o salas y vamos a seguir generando este tipo de diálogos entre diferentes exposiciones pero también les quiero decir que no solamente se ha prestado el espacio para exposiciones museográficas sino también ha sido sede para encuentros culturales y sobre todo que se celebra la multiculturalidad en donde un eje toral es la conservación de la pireco no solamente me refiero es un tema de museos de museografía sino también de enriquecimiento y preservación del conocimiento otávico 13 millones de pesos para el guión museográfico y adquisición de piezas gracias Pati bueno comentarte como ya lo saben hemos venido trabajando en conjunto tanto el gobierno estatal que el gobierno federal el gobierno municipal las organizaciones asociaciones cámaras y las comunidades para tener una una línea de trabajo en el sector turístico y poder hacer realidad estos incrementos que ha tenido el turismo en los últimos cuatro años recordemos que del 16 al 18 simplemente el crecimiento de visitantes ya es superior al 20% y la derrama económica cerca de un 14% acumulado y en el 2018 cerramos ya con cerca de 9.1 millones de visitantes la cifra récord 2007 es de 9.2 por eso comentaba yo hace rato que este año seguramente vamos a pasar esa cifra del 2007 con poco más de 9 millones 250 mil turistas tenemos un gran cierre y muy buenas temporadas durante el año con incrementos bastante bastante buenos además de todas las actividades que se han venido generando eventos y congresos que también se han realizado no solo en Morelia sino en distintas partes del del estado y esto ha ayudado a la recuperación así que seguramente este año daremos muy buenas noticias al cierre gobernador buenos días no sé que va a responder no quieren que ya le dejemos ahí ya este preguntarle el día de ayer el rector advertía que hay recurso nada más para esta quincena para el pago de los compromisos que tiene no sé si de manera paralela que es lo que están haciendo ustedes de manera paralela al tema de la federalización si ustedes ya son este mes este tema sobre la mesa de la secretaria de Hacienda qué respuesta tienen qué respuesta se le estaría dando a la comunidad universitaria a los trabajadores sobre todo eso por un lado y por el otro el día de ayer el gobernador la comisión de gobernación del senador de la república concluye los plazos para dictaminar estos tres procedimientos de desaparición de poderes en Guanajuato en Veracruz en Tamaulipas va a haber una ampliación la pregunta es en el sentido qué opinión tiene sobre todo cuando Silvano Aurole se ha declarado un defensor del federalismo un defensor del pacto federal y sobre todo porque a principios de año a Michoacán se le pretendió meter una dinámica similar cuando la crisis de la coordinadora también de generar un ambiente de desaparición de poderes hoy cuál recomendación o qué sugerencia sería al senador de la república que en lugar de resolucionar el problema de esas tres entidades se le meta más pues mayor presión señor la primera ya se me olvidó qué dijiste ah bueno allí este mi reconocimiento al trabajo y la tarea que está haciendo el señor rector y yo estoy seguro que él le va a encontrar manera de encauzarlo yo estaré pendiente estoy pendiente siempre para buscar junto con la autoridad universitaria este la salida a las dificultades que ofrente la universidad de carácter financiero en este caso pero siempre respetando que ellos deciden su rumbo el destino la política y las decisiones con respecto a la universidad la toman ellos yo allí mi respeto absoluto siempre le hemos ayudado y esta no será la excepción máximo cuando veo que el rector está haciendo todo el esfuerzo para este pues atender los temas más antiguos de la universidad y en el otro asunto mi querido Pacheco pues yo coincido con el presidente de la república cuando va reflexionado que hay temas más importantes que atender que enfrascarse en una discusión de esa naturaleza porque no es tan sencillo decir ya se desaparecen los poderes en un estado es todo un procedimiento y si el tema es la seguridad o la inseguridad lo que deberíamos estar haciendo todos es abonar a construir una solución de largo plazo para el país porque no solamente es un tema de los estados y hay que tener presente que prácticamente todos estos hechos que suceden en materia de inseguridad son hechos vinculados a delincuencia organizada y en consecuencia es competencia federal entonces más bien entre todos hay que buscarle soluciones porque tampoco es una sola se requieren muchas cosas está vinculado con muchas variables el tema de la inseguridad y yo creo que más bien debiésemos enfocarnos un tema que yo creo que el congreso federal debe de retomar es la delimitación de responsabilidades porque aunque hoy más o menos están establecidas tanto en la constitución general como en las de los estados no está completamente claro si partimos de lo que dice la constitución en el 115 resulta que son los municipios ni siquiera los estados los responsables de la seguridad pública son los municipios pero que sí sería un buen ejercicio que se revisara qué le toca al municipio qué le toca a los estados y qué le toca a la federación a propósito de que sea el tema más comentado en los últimos meses y semanas valdría la pena ahí sí yo creo que debe de enfocarse tanto el senado como diputados federal y hacer un buen diagnóstico y precisar las competencias las responsabilidades y las tareas que le competen a cada nivel de gobierno a cada ámbito de gobierno gobernador rápidamente por acá preguntarles a partir de que el estado ya se hará cargo de la seguridad en el municipio de Siracuaretiro mientras obviamente se certifican los policías y se evalúan en el tema de control de confianza si ustedes como estado han detectado otros municipios que estén en esta misma situación no tengan este riesgo no solamente por la falta de los mismos elementos municipales sino precisamente también por sus vínculos con actividades de emergencia y luego también por las que se estuvieron prácticamente a siete de los ocho únicos policías que ha llegado en este municipio pues estamos atentos siempre nos ayuda mucho cuando el propio gobierno municipal nos pide ayuda nos pide que participemos en el caso de este municipio que es digamos vecino de Uruapan donde han sucedido cosas en los últimos meses se detectó se detectaron algunos hechos vinculados a actividades ilícitas y entonces pues se procedió a hacer la investigación correspondiente como ustedes saben la fiscalía procedió con orden de detención en contra de siete elementos de la policía municipal y entonces bueno pues estamos permanentemente en alerta para pues cerrarle el paso a este tipo de conductas porque tenemos la experiencia del pasado que la puerta de entrada fue esa o sea permitir que los elementos de la policía estuvieran coludidos con el crimen organizado y casi yo me atrevo a decir que los municipios fueron las policías municipales en el pasado no me refiero ahora fueron la puerta de entrada para que estos grupos se fueran empoderando entonces no vamos a digamos no nos dedicamos a andar investigando los policías pero estamos alertas estamos alerta para cualquier indicio actuar en consecuencia hacemos de repente muestreos creo que si no me acuerdo pero lo checo Martita pero no no me acuerdo a lo mejor no pero hacemos muestreos lo que pasa es que ahí han estado sucediendo cosas extrañas en esa zona incluyendo usted sabe por ejemplo el coronel que privaron de la vida fue en esa zona y estaban pasando cosas extrañas en Siracuaretiro y entonces inició el proceso de investigación luego de rutina hacemos muestreos sobre todo municipios que están muy expuestos hacemos muestreos para revisar este conversaciones telefónicas para revisar lo que le llaman en el mundo de la investigación la red de vínculos este para pues no dejar o no permitir que usen a los policías para actividades ilícitas que puede ser altamente riesgoso en algunos casos el propio municipio contrata policías porque necesita digamos crecer su estado de fuerza y no siempre reúnen los requisitos entonces lo que hacemos es revisar un policía que no cumplió con los exámenes de control y confianza que no pasó por los filtros de la academia y de la formación y que no está certificado incluso es altamente riesgoso que ande armado que ande usando las armas que acuérdense que las armas que tienen las policías municipales es licencia colectiva que tiene el estado es decir los municipios no tienen licencia para el uso de armamento la tiene el estado entonces nosotros cuidamos que a quien le demos las armas reúnen los requisitos y entonces eso sí lo estamos permanentemente monitoreando porque si no armamos a gente que no sabemos cuál es su conducta gobernador con el tema de inseguridad nuevamente ha hablado usted ya varias cosas como que quiere estos dos años que le quedan de gobierno certificar a todos analizar que corresponde al municipio al estado y a la federación pero en sus dos años que le quedan a usted como gobernador y en el estado qué más hay que hacer qué harían porque la gente de a pie la gente que anda en la calle tiene miedo no quiere que salgan sus hijos solos Morelia está solo en la noche no como antes qué se va a hacer para atender la necesidad de todas las familias y los que están en la calle fíjate que en el estudio que hizo más bien los datos que refleja el Inegi de la semana pasada nos da alguna señal de cómo anda el ambiente si tú platicas así en un ambiente general con los ciudadanos en torno a cómo siente el ambiente la seguridad el porcentaje de referencias de que hay inseguridad es alto ya vamos cercano al 80% eso lo publica el Inegi si ya le preguntas bueno y cómo está la seguridad en tu municipio ese 80% se baja a 60% si ya le preguntas oye en tu colonia eso se baja a menos del 40% entonces yo creo que digo no te contradigo pero contrario a lo que luego manejamos los que andamos en el círculo rojo digamos ha bajado mucho la percepción de inseguridad en la población del estado si la percepción sigue siendo nuestro principal reto moverlo porque eso es muy complicado moverlo pero esto que te comparto digo primero por un lado lo publica el Inegi en su estudio que hace de manera periódica y segundo nosotros también hicimos un estudio muy profundo con profesionales para ver cómo anda este ambiente y luego por el otro lado resulta que los datos en torno a la incidencia de delitos y demás en el estado de verdad han bajado han bajado por ejemplo estamos en el número 23 en la incidencia de delitos el número 1 el que tiene más dificultades y número 32 el más tranquilo en Michoacán está en el 23 incluso en los delitos de alto impacto que son 6 los que mide el Secretariado Ejecutivo Nacional es homicidio secuestro extorsión robo a casa habitación robo a transeúnte y robo a vehículos en el caso de Michoacán obvio los que tenemos con mayor presencia lamentablemente es el robo de vehículo y el robo a transeúnte perdón el homicidio doloso pero aún en estos 6 delitos estamos en el número 19 de la lista del 1 al 32 es decir abajo en la media nacional luego en el tema de homicidios que es hoy por hoy el tema más complicado para el país Michoacán está en el lugar número 9 del 1 al 32 otra vez si hay presencia y es un tema muy complicado pero no no estamos y no me alegra que otros estados estén con esa complicación mayor que Michoacán es un problema del país mira estaba viendo una gráfica que es realmente sorprendente realmente sorprendente amiga ¿cómo te llamas? Adriana Adriana Balazis Adriana fíjate te voy a compartir un dato donde está que me parece realmente sorprendente de cómo va la cosa en los primeros 10 meses del gobierno del presidente Calderón iban 6 mil 862 homicidios para el sexenio del presidente Peña iban 9 mil 120 en los 10 meses del presidente López Obrador van 17 mil 786 es decir comparado con los que había en el sexenio del presidente Calderón se triplicaron los homicidios en el país entonces no es un tema que y a propósito de lo que decía Pacheco es que los estados no es un tema que está presente en el país y desde luego que me preocupa como mexicano que esto suceda pero no es un tema de Michoacán no es un tema de que en Michoacán este estén pasando cosas muy extrañas que no suceden en otros o que no suceden en el resto del país tristemente lugares como la propia ciudad de México que en otro momento pues mejor si bueno para allá porque estaba más tranquilo bueno eso se ha trastocado se ha modificado o entidades tranquilas digamos Tlaxcala te encuentras con que estos hechos están sucediendo y otro fenómeno que es altamente complicado es que ha crecido el consumo de drogas sintéticas entonces el consumo de drogas sintéticas asociado con el tráfico de armas genera genera una fórmula muy explosiva muy difícil y el consumo de drogas ha crecido acá pero también ha crecido en Estados Unidos y evidentemente el flujo de armas que viene de Estados Unidos hacia los estados del país entonces otro tema que ahora está en el análisis es que por muchos años hemos intentado combatir las drogas desde la oferta y no hemos cuidado el tema de la demanda porque al final del día si hay demanda va a haber y esa demanda principalmente ¿de dónde viene? de los jóvenes que entonces es un tema complejo que a mí me evidentemente preocupado pero también ocupado para ver como país que vamos a hacer ahora todos estos delitos homicidios por cierto un dato el mes que terminó en agosto en septiembre sobre todo septiembre recuperamos más vehículos que los que se robaron este es un dato muy importante que deben de compartirlo mis compañeros de la fiscalía o de la secretaria de la república se recuperan más se recuperaron en septiembre más vehículos de los que se robaron ese es un dato muy bueno pero otra cosa que iba yo a referir todos estos hechos particularmente los homicidios están vinculados o son cometidos por grupos de la delincuencia organizada y la delincuencia organizada es competencia federal entonces y no es que uno se quiera lavar las manos o quieras patear la pelota sino que se requiere entonces replantearnos los mecanismos de colaboración y de prioridad para que seamos más efectivos en hacerle frente a la criminalidad por cierto yo estoy trabajando con el fiscal y mañana mañana es jueves sí mañana se hará la presentación porque nosotros hemos tenido mucho éxito por ejemplo en el combate al secuestro se fortaleció la unidad de combate al secuestro se ha equipado y ha tenido buenos resultados y se está trabajando en un modelo similar pero para el combate al homicidio doloso la de esa propuesta ya se la presentamos al fiscal general y mañana formalmente se presenta acá en el estado ya me extendí pero quería compartir sus datos no lo tengo ahorita en este digamos definido lo estoy analizando pero ahorita no hay no tengo previsto hacer ningún ningún cambio pues aquí los tengo ustedes para que voy a buscarlos y ¿cuántos son? no primero primero estos espacios en el marco del cuarto aniversario de mi protesta fue una invitación del grupo fórmula y no tuvo ningún costo la gira de ayer ningún costo también viendo que no hay pues margen damos apenas con muchas limitaciones de carácter económico pero no ninguno ninguno este no supongo nomás lo que me costó la gasolina gobernador hay una recomendación de la comisión nacional de derechos comunales a la mujer los centros ministerios listos que señalan que hay no se han violado los derechos de las mujeres en el tema médico y bueno también que no cuentan con las mujeres necesarias y los entornos de carentos y de figura los penitenciarios el sistema penitenciario del país es una foco rojo para no calificar de otra manera y nosotros no somos la excepción estamos haciendo todas las revisiones necesarias para ir corrigiendo incluso generando otras este mecanismos para el tratamiento a quienes están pues purgando alguna pena o en proceso y particularmente pues cuidando que no se violenten los derechos de los internos o personas triudadas de la libertad como es el concepto correcto y pues estas recomendaciones hay que atenderlas yo soy respetuoso de sobre todo en materia de derechos humanos hay que actuar de inmediato y cuidarlos pero no no es un tema sencillo por la la historia de del del cómo funciona el sistema penitenciario lamentablemente que si hay todavía temas por corregir pero vamos a acatar simplemente la recomendación pues la derrama económica que traemos este habla el secretario no la secretaria este de más de 11 mil millones de pesos que y la generación de este puestos de trabajo el dato es muy revelador más o menos 150 mil personas este viven o se benefician directamente de la actividad turística eso está medida para el primer cuatrimestre del año que seguramente hacia los meses del cierre por las todas las actividades que ya mencionó Claudia esto se va a incrementar el récord de que de fue el dos mil diez con once punto cinco once mil quinientos millones de pesos entonces también ya estamos por superar están hechas las solicitudes ayer se entregó la de Lázaro Cárdenas hoy se entrega en la de Coahuayá Aquila y Coahuayana y pues esperamos ya la respuesta de la autoridad federal siempre tengo confianza en que sí y espero que no me falle mi confianza siempre ha habido respuesta positiva en estos casos gracias 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 por ver el video.